y amigos estamos llegando a la pequeña pero muy pequeña tumba del chavo del 8 el 28 de noviembre del año 2014 a la edad de 85 años muere el actor y director roberto gómez bolaños y el país de méxico entró en luto por ser uno de los actores más queridos por el pueblo de méxico hablar de su carrera en la televisión mexicana está de más con sus personajes de fama internacional como el chapulín colorado y el chavo del 8 fue una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana su cuerpo fue sepultado en el panteón francés de la ciudad de méxico el día de hoy fuimos a visitar la tumba del chavo del 8 que a lo largo de su carrera en la televisión mexicana amasó una gran fortuna y fama mundial al llegar a su tumba no era lo que esperábamos esto es oro y leyendas pues amigos esta es la pequeña pequeña tumba donde descansa el señor roberto gómez bolaños chespirito pensaba yo encontrar algo más grande más lujoso pero pero no estamos en un lugar donde está muy sencillo el panteón y es una pequeña tumba realmente siento que le queda pequeña para un gran personaje como chespirito pero esto nos deja una lección de vida que no importa lo que seamos en la vida lo grande que lleguemos a hacer cuando estamos vivos del dinero que tengamos al final miren como acaba todo todos acabamos aquí dos metros bajo tierra después de toda la fama mundial que tuvo este señor y al fondo está amigos allá adentro la fotografía del chavo del 8 roberto gómez bolaños chespirito en su eterno descanso pues si amigos rodeado de tumbas en muy mal estado se encuentra la tumba del chavo del 8 si algo tenemos seguro en la vida únicamente es la muerte después de tanta fama y fortuna viene a descansar en una tumba que en lo personal siento que no no corresponde con un personaje tan grande que era el chavo del 8 de hecho está aquí es casi a borde de calle aquí pasa una avenida acá abajo acá perdón acá atrás hay otra tumba no sé de quién sea pero luce más más bonita que la de el chavo del 8 increíble increíble donde vino a acabar todo en una pequeña tumba me sorprende realmente porque siento que no le hace honor a tan grande personaje mexicano y no solo mexicano con fama mundial bueno una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa a lo que me refiero con la tumba del chavo en malas condiciones es por ejemplo esto en esta imagen que tenemos aquí podemos ver que en las orillas de la lápida parece que un albañil estaba ebrio nada más le aventó aquí un mezcla mal embarrada oye eso no sé qué será esto mal hecho acá también esto que parece un escalón hace que la gente se suba pisando arriba de donde si vemos otra fotografía en internet aquí está el cuerpo del chavo descansando por lo tanto la gente que viene a visitar la tumba piensa que esto es un escalón y se atraviesan a ver la fotografía si lo comparamos con las tumbas que están alrededor de personas desconocidas tienen poco mantenimiento las tumbas también pero al menos donde está el cuerpo o tiene una reja o como esta está en lo alto es bien sabido que Chespirito no era una persona muy ostentosa a pesar de la fortuna que tenía por lo tanto no esperamos ver una tumba muy lujosa pero díganme en serio el chavo del ocho un personaje internacional un ícono de actor aquí en México no se merece algo mejor que una simple embarrada o me pregunto acaso no hay presupuesto para darle una tumba más decente pero bueno ya después de muerto nada importa pero al menos para la memoria de México un personaje tan querido por los mexicanos se me hace poca cosa lo que está aquí o no sé qué opinas tú de la tumba del chavo déjamelo acá en los comentarios me gustaría leer qué opinas en las condiciones de esta tumba me gustaría leer tu comentario estuve también visitando más tumbas de famosos como Pedro Infante Jorge Negrete Cantinflas así es que vamos a estar subiendo durante esta semana una serie de videos de tumbas de famosos suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el próximo video